Esta noche en La Otra Opinión, la muerte de Carlos Tijeras. Vamos y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos. Esta es La Otra Opinión, una presentación de producciones Media Visión por Telecaribe, más nuestro. La sangrienta y temida historia de las autodefensas en Colombia marcó en forma violenta a la región caribe colombiana. Bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se inició el proceso de desmovilización de los paramilitares. Las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la dirección ideológica de Carlos Castaño, aceptaron hacer un cese de hostilidades como requisito para negociar con el gobierno colombiano. Más de 31 mil paramilitares se desmovilizaron en el marco de la Ley de Justicia y Paz, creada en el año 2005 y duramente cuestionada por organizaciones que defienden los derechos humanos. Comandantes y jefes paramilitares encabezados por Salvatore Mancuso, aceptaron la exigencia de la Corte en no mentir y confesar sus crímenes, para no perder los beneficios que otorga esta Ley de Justicia y Paz. Esta noche, en La Otra Opinión, nuestro director de contenidos, Sergio García, nos presenta en exclusiva la muerte de Carlos Tijeras, el temido exjefe paramilitar, comandante del Frente William Rivas, en la zona bananera. Esta noche, en La Otra Opinión, la muerte de Carlos Tijeras. José Gregorio Mangones Lugo, en el pasado alias Tijera, ha confesado más de 5 mil desplazamientos, cientos de desaparecidos y ha entregado más de 50 fosas comunes. Pero es que su solo alias produce terror. ¿Sería acaso que la palabra Tijeras era sinónimo de muerte violenta o descuartización? Te comento algo, me dicen Tijeras desde niño porque mi padre es un periodista reconocido en el departamento de Córdoba, se llama Roberto Mangones Corena y tiene un programa cívico-cultural La Tijera, programa cívico-cultural al servicio de la comunidad. Y él tiene, es un tipo que, como de los pueblos, que tiene cantidad de hijos y tiene 23 hijos y a todos nos dicen los Tijeras, o sea que no solamente a mí me dicen Tijeras, sino a los hijos de él le dicen los Tijeras. Mi nombre era de Guerrero, era Carlos, pero como soy conocido en el departamento de Córdoba, mi padre es reconocido también en el departamento de Córdoba, a nosotros nos dicen los Tijeras. Inclusive a mí, hasta yo recuerdo que May Mosquera, un periodista también reconocido allá en el departamento de Córdoba y el Urabá, me puso el corta uñas con esa mamadera de gallo jocosa de los costeños. Y cuando yo estoy en la autodefensa, mi nombre es Guerrero, es Carlos, pero no faltó el que me conocí, Tijeras, tú que haces por aquí. Ustedes me pusieron, Carlos, Tijeras. Luego de someterse a la justicia, Carlos Tijeras ha reconocido la comisión de masacres y desapariciones cometidos por él y los hombres bajo su mando en los municipios de Ciénaga, Fundación, Aragataca, El Retén, Pueblo Viejo y Zona Bananera. Cuando uno expresa su nombre, Carlos Tijeras, mucha gente en el Magdalena siente temor. ¿Fue una vida muy violenta? ¿Llegó a ser muy sanguinario? ¿Ha cambiado José Gregorio al Carlos Tijeras de antes? Bueno, en el momento cuando nosotros entramos a Magdalena nos tocó actuar de una forma violenta porque la guerrilla estaba posicionada en el departamento de Magdalena y no es algo que estaba allí palpable. Mire, entrar aquí de la llena de Ciénaga, Fundación, la guerrilla hacía cinco y seis retenes. ¿Qué ocurre? Entramos nosotros, yo cuando entramos a Magdalena, estábamos, estábamos, yo llegamos al centro de Ciénaga y estaba en el agua, aquí en el sector del agua estaba la Domingo Barrio. Aquí por el sector de Corea estaba el frente del ELN Francisco Javier Castaño y más adelante de San Pedro estaba el frente del 19 de la Provencio Padilla. O sea, estábamos rodeados nosotros de la guerrilla y nos tocó comenzar a acabarles las partes donde ellos tenían todo el fortín. Porque es que no, no, no hablemos de la parte militar aglomerada de ellos, la parte del monte, no. Es que ellos tenían, ellos tenían tanto poder en todo el municipio de Ciénaga y los centros de la zona banera, la población civil, tenían, era tanto que ellos tenían, dominaban la línea férrea del tren de ladrumos. Pero mucha gente inocente también perdió la vida en esta guerra. Yo le quiero decir algo, señor periodista Sergio, yo no conozco en el mundo la primera guerra perfecta. Aquí cosas bárbaras pasaron y mucha gente no se dio cuenta. Lo que decía yo en un escrito que tenía aquí, la sociedad colombiana se ha olvidado y creyendo que olvidando esto va a olvidar lo que pasó en la guerra. Esta guerra que pasó, esto es horrible, pero sí digo, hubo errores y hoy en día yo sé que ya Dios me perdonó, porque yo le he pedido adiós a diario por todos los errores que cometí y yo creo no volverlo a repetir. En estos momentos la serie Los Tres Caínes, que narra la crueldad de los hermanos Castaño en su guerra contra la guerrilla, ha sido duramente criticada en nuestro país por el alto contenido de violencia. ¿Se sentirá el ex comandante paramilitar identificado con esta serie? No, no, la serie de la televisión Los Caínes quiere decir por la muerte de que entre los hermanos se mataron. La verdad es que de la familia mía el único que hizo parte de las autodefesas soy yo, mi familia inclusive, le digo algo, en estos momentos mi familia no cuento con ellos ni para visita ni para nada, yo cuento aquí con mis hijos y mi esposa no más. Mangones Lugo, en sus diligencias judiciales, ha relatado cómo fueron los pactos con los políticos de Magdalena, tratos hechos con exparlamentarios, exgobernadores y cómo acordaron con ellos quienes serían los directores de los hospitales de cada uno de los municipios luego de someterse a la auditoría de las autodefensas. Pasados ocho años de esta sangrienta guerra, miles de muertes y mucha violencia en Colombia, le preguntamos al comandante es paramilitar si esta guerra valió la pena. Hoy en día le digo la verdad, no valió la pena, no hicimos nada, ¿por qué? Yo me considero autodefensa puro, yo no conozco la mata de la coca, yo no conozco la cocaína, yo soy un hombre de ideología de autodefensa. Pero usted me decía hace dos años, fuera de cámaras, ¿qué habría sido de Colombia sin los paramilitares? Sí, voy para allá. Cuando comenzamos esta guerra, cuando se comenzó con esta ideología antisubversiva maravillosa, una ideología que llegamos y nos enfocamos, una ideología antisubversiva y vamos a acabar con el enemigo. Ok, maravilloso, porque aquí yo vengo del departamento, yo soy del departamento de Córdoba y yo viví, yo percibí mucha guerra allá, mucha guerra, allá estaba el EPL, el quinto frente de la FARC y mucha gente asesinada que cayó en manos de esta gente. Entonces nosotros cuando comenzamos es maravilloso, cuando yo creo que se perdió la esencia y que yo de pronto, hoy en día, digo que fue cuando comenzaron los más errores, desde el 2003 para acá cuando ya se comenzaron a premiar la autodefensa con el narcotráfico. No quiero entrar en más detalles, pero ese es mi concepto. Esta noche, en La Otra Opinión, la muerte de Carlos Tijeras. Numerosos excombatientes paramilitares han iniciado un proceso de resocialización en la cárcel Modelo, en la ciudad de Barranquilla. Incluso muchos estudiaron bachillerato y han recibido su diploma como muestra de superación. Son temas de los cuales nosotros mismos, nosotros mismos por nuestro propio esfuerzo, nuestra propia voluntad, que hemos querido buscar hacer útil a la sociedad. ¿Por qué? Yo pienso que si Dios me lo permite y el país Colombia me lo permite, yo quiero salir a vivir en paz y al lado de mi familia. Sobre alcaldes elegidos en 2003, Mangones confesó haberlos escogido o avalado, luego de comprometerse cada uno de ellos en la lucha contra la subversión y apoyo económico a la organización paramilitar. En este proceso de justicia y paz con las autodefensas, ¿ha habido reparación? ¿Se ha contado toda la verdad? ¿Obtendrán su libertad a los ocho años cumplidos de condena? ¿Cuál lo ha pactado? Le digo algo, de las personas que fuimos autodefensa, que estamos detenidos en este momento, yo soy capaz de decir que hay más o menos un 80% que estamos comprometidos con este proceso. Oye, entonces, que hay justicia. La justicia ha sido un poco difícil, un poco difícil porque esta ley, esta ley nueva, hay una ley que en el mundo, es la única en el mundo. Esta ley es una prueba, lo que se ha venido dando. Y han venido reformándola y reformándola y reformándola. Recuerdo que decían que el 25 de julio de 2013 nos íbamos en libertad y le acaban de hacer una reforma a la ley. Los que estábamos detenidos, que yo fui detenido el 23 de julio de 2005, hasta esta fecha yo tenía que estar en libertad en julio. Pero ahora dice que a partir de la postulación quedaremos en libertad. O sea, a mí me postularon el 13 de diciembre del 2007, me faltaría todavía año y medio. Yo creo, y recuerde algo, señor periodista, yo creo que yo no me siento beneficiado todavía por la ley. Esta noche, en La Otra Opinión, la muerte de Carlos Tijeras. De igual manera, José Gregorio Mangones ha reconocido varias muertes por línea de mando, aclarando que aceptaba estos casos, ya que fueron cometidos por sus hombres, quienes tenían la potestad de hacerlo siempre y cuando se tratara de un enemigo de la organización paramilitar. Pero dado el caso, que esa persona se equivocó, de igual manera lo asumía como responsable del frente paramilitar. Sus cuentas, ¿cómo están? ¿Pasarán ocho años ya casi cumplidos? ¿Creen su libertad y quedar libre de pecado? Yo, con todo lo que te comenté, que cumplo mis ocho años, el 23 de julio del 2000 de este año, pero estamos a la espera de que la corte ya se pronunció con el señor Aramis Machado Ortiz, que sale en este año y en este mes. Si se cumple eso, yo digo que podemos decir que nos podemos ir en libertad. Ahora, afuera se comentan muchas cosas. Se dice que usted sigue siendo comandante de las autodefensas dentro del centro carcelario, que no se mueve una hoja si usted no la autoriza. ¿Falso o verdadero? Hombre, las autodefensas se acabaron hace muchos años, desde que nos desmovilizamos. Yo, aquí no, soy un líder porque soy el que manejo, o sea, soy el representante de derechos humanos de este patio, no más, porque la misma comunidad, o sea, los mismos miembros de autodefensas me colocaron a mí para ir a las reuniones con el director o con el que llegue aquí, pero no es que se mueva una hoja si yo no digo, no, no, aquí el que manda es el director y el segundo que manda aquí es el capitán Leonardo Rojas, que es el que comandante de vigilancia. Yo no, yo no salgo ni de este patio. Yo aquí de este patio, la verdad es que yo salgo cuando me necesita cualquier fiscal, pero no me gusta salir de aquí por esos comentarios. Yo sé que afuera los comentarios son impresionantes, que todavía el poder, pero es que las autodefensas se acabaron. Afuera no hay autodefensa. Mírense lo siguiente, si hubiera autodefensa, ¿cuándo ustedes han escuchado un combate de guerrilla con autodefensa? No hay, ya se acabaron. Las autodefensas se acabaron hace muchos años. A partir, las últimas fueron en... que se demolizó el alemán en noviembre del 2006, agosto del 2006, perdón. Esa es la última demolición, no hay más autodefensa. Usted movía millones y millones y millones. Hoy es un hombre rico, es un hombre pobre. Este, la planta que se movía, la que movía el frente al cual yo fungí como comandante, esto iba al máximo jefe de este momento, que era Jore 40. Yo podía mover lo que sea, yo vivía de un sueldo. De un sueldo y vivía de un porcentaje que me daban. Sí, eso no es mentira. Viví, pero todos esos sueldos que me gané, tuve mis ahorros, tuve mi casa, tuve mi carro, tuve mis cosas, yo las entregue ya reparación. Yo entregué mi reparación, hice mi reparación, mi carro, casa, lo que tenía. Y hoy en día me estoy tocando trabajar aquí porque tengo mi familia y la verdad es que mi familia también necesita. Mi hija en universidad. Mi hija ya está en el quinto semestre de psicología. Mi esposa trabaja y también ya este semestre se gradúa. Entonces son, han sido esfuerzos grandes, pero no tengo plata. La gente, esa es la apreciación que dice la gente. O dice, no, autodefensas, no, son multimillonarios, no, no se equivoquen. Esta noche, en La Otra Opinión, la muerte de Carlos Tijeras. En su momento, Carlos Tijeras, siendo comandante paramilitar, era notario, era alcalde, era juez, era policía, era la autoridad. Hombre, me tocó hacer de todo. Yo hice hasta de bienestar familiar. Por ejemplo. Una vez llegó una señora a ponerme una queja porque el marido no le quería pasar la plata para la comida, lo mandé a juzgar y le dije, bueno, usted gana tanto, pero tiene que pasármelo tanto y así, si no tiene problema conmigo. Y así fue y que mensualmente el señor le pasaba. Es que mire, lo que decía yo, aquí, el gran problema de todo esto, ¿cuál ha sido, señor periodista? Es que cuando hoy en día yo hablo, sale al afectado a decir, no, es que ellos son unos bandidos. Pero no se acuerdan cuando iba uno de esos bandidos. No se acuerdan cuando le iban a pedir favores a esos bandidos. ¿Y quiénes se beneficiaron de todo esto? Esos que iban a pedir favores. Mire, los menos beneficiados fuimos nosotros los que hicimos parte de la autodefensa. Y le digo además, yo no soy narcotraficante. Yo soy de ideología autodefensa, antisubversiva. No gusto de la guerrilla. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que están haciendo con la población. Les voy a poner un ejemplo. Para allá a la zona bananera donde yo fungí como comandante. Allá hay obras sociales, iglesias, parques, transformadores, redes eléctricas, puentes, unir para dos. Ahí están. Inclusive esto, esto lo di a Justicia y Paz en fotografía y fueron allá. Un ejemplo. Yo fui a hacer algunas exhumaciones a la zona. Y cuando los fiscales, el DAS, la policía y el ejército que me llevó a mí, cuando vieron que la gente venía para encima de mí, se asustaron pensando que me iban a linchar. Y cuando yo dije, no, no, tranquilo. Y la gente me decía, no, no, no se baje. Y yo me baje, tranquilo. Cuando yo me bajé y cuando la gente, cuando ellos vieron que la gente me abrazó y me decía y me hablaba, me dio fiscales. Yo no puedo creer esto. ¿Qué piensa del proceso de paz que se está firmando en Cuba? ¿Cree en este proceso de paz? Ese es un proceso de paz que yo creo que ya está machacado hace rato. Pero es que hace, antes de comenzar el proceso de paz, ya eso estaba hablado, mi consejo. Lo único que le pido a la FARC, que ojalá ellos acudan a este llamado que con tanta devoción lo quiere el pueblo colombiano. Nosotros aportamos un granito de arena. Oíganse bien, nosotros teníamos el poder militar intacto. Y nosotros aportamos un granito de paz a este país. Yo los invito a ellos que, por favor, no vuelvan a deslucirse y a deslucir a Colombia, a vivir de esperanza. Cojan este camino, que este es el mejor camino, la paz, y busquemos una reconciliación de ambos. Señor Mangones, primero fue el narcotráfico, luego autodefensas. Ahora las Bacrín, ¿cuándo Colombia va a ser feliz? Yo quiero, esa pregunta se la hago cuando me dicen a mí que no, que el señor presidente Uribe acabó con las autodefensas. No las acabó. Nosotros nos desmovilizamos voluntariamente, ¿cierto? Y nosotros, siendo voluntariamente que nos desmovilizamos, llegamos a desmovilizarnos y vea lo que se creó. Lo que usted acaba de decir ahora. Las Bacrín. Eso es falta de Estado. Por eso se crean las cosas y por eso pasa la cosa. Por falta de Estado. A este proceso le faltó mucho y cuando, y sabe una cosa, señor periodista, al señor Uribe le faltó mucho para llevar, culminar este proceso como debía culminarlo. Y por eso de pronto, muchos que hacían parte de los desfases dijeron, no, no creemos en este proceso, se fueron y formaron sus bandas, o se fueron otras bandas. Bueno, ¿por qué? Porque es que mucha gente no creyó en Uribe. Nosotros, mire cómo vamos. Y vamos ahí, vamos ahí. Y yo llevo, yo llevo, yo llevo ya seis años versionando. Y no sé cuándo voy a terminar. Ya quiero terminar. Ya quiero. Esta noche, en La Otra Opinión, la muerte de Carlos Tijeras. ¿Saldría a la calle sin miedo? ¿Con tantas muertes a sus espaldas? Miedo, el que diga que no sufre de miedo, es mentiroso. Miedo tengo que tener. Yo pienso que ya la vida mía se me acabó. Porque si salgo a la calle, cualquiera me señala, mire, ese fue lo metal. Y si me tropiezo con un familiar de cualquier víctima, difícil. No sé, yo pienso que lo mejor es apartarse de todo esto. Digo, yo luché por Colombia y me va a tocar irme de Colombia. ¿Qué hice? No hice nada. Ahí es donde yo digo que no hice nada. Luché por Colombia y me va a tocar irme de Colombia para poder vivir en paz con mi familia y mis hijos. Es lo único que me da dolor a mí y tristeza. Luché por Colombia y me va a tocar irme de Colombia. Es lo único. La muerte de Carlos Tijeras. Así hemos titulado esta entrevista lograda por nuestro director de contenidos, Sergio García, con uno de los jefes paramilitares más temidos en Colombia. Él mismo promete que la guerra quedó en el pasado y que su alias murió al momento de la desmovilización. Mangones escribió un comunicado de paz que en exclusiva le presentamos a los colombianos a través de la otra opinión. Seguimos soñando con la paz. A punto de terminar nuestro proceso de justicia y paz, quiero decirle a la justicia colombiana, a la opinión pública, a los señores y señoras presentes, nos arrepentimos de cada daño que hicimos. Nos arrepentimos por obras de las pasiones, odio y urgencias de la guerra de haber causado daño a nuestros semejantes, así existieran causas y justificaciones militares por cada uno de estos actos. Dañar, matar, obligar a la fuerza no es razón de orgullo ni honor para nadie, más bien vergüenza. Tuvimos una ideología de autodefensa que nos motivó a levantarnos en armas y luego desmovilizarnos en paz, aun cuando no habíamos sido vencidos y nuestro poder militar estaba intacto. Esta pregunta, cuando usted me la hizo, nosotros nos desmovilizamos estando con nuestro mejor poder militar. Con sentido de patria pensamos que no debíamos continuar en guerra, si el Estado, o sea el ejército, las fuerzas militares, el gobierno nacional ya estaba cumpliendo la función que nosotros teníamos, o sea proteger a la gente de la violencia de la guerrilla. La sociedad colombiana nos dejó solos, a nosotros los desmovilizados y a las víctimas. Y esto no es mentira. Antes de la desmovilización, todo el empresariado, la comunidad internacional ofreció ayuda económica para financiar la reparación de las víctimas y los proyectos de reincorporación social de los desmovilizados. Resultado, nada por los desmovilizados, nada por las víctimas. Las víctimas son obligadas a presentar más requisitos y documentos que para obtener una visa. Nosotros los desmovilizados fuimos engañados con la ilusión de los proyectos productivos y así poder tener una verdadera resocialización. A mí no me dijeron que iba a pagar cárcel, me dijeron vamos para unos campos productivos. Ese fue lo que vendió Uribe. Nosotros gobernamos gran parte del territorio porque el Estado renunció a hacerlo. Y organizamos la seguridad, la vida económica, la actividad política y todos esos tuvieron que cooperar. Todos los que quedaron viviendo en esas regiones, empresarios, políticos, militares, policías, sindicalistas, comunidad. Ellos, todos, se sintieron liberados de la violencia de la guerrilla y nos recibieron como libertadores. Las cosas han cambiado porque la sociedad colombiana cree que olvidando lo que pasó, la enorme dureza y violencia del conflicto podrá pasar a esta página dolorosa. No será así. La reconciliación solo es posible cuando víctimas y victimarios sean visibilizados en el daño que produjeron y recibieron y puedan respetarse, aprender a respetarse, señor. Pero todos los que nos felicitaban y nos buscaban, todos los poderes económicos y políticos, militares y periodísticos, que hoy se sorprenden por la magnitud de la violencia, no pueden olvidar la guerra. Sus propias colaboraciones, sus conductas y acciones, ellos estaban aquí. Y se beneficiaron directa o indirectamente de los estados de autodefensa. El enorme poder que llegamos a tener no hubiera sido posible si ellos no hubieran colaborado. Hoy este esfuerzo que estamos haciendo es de nuestra propia iniciativa, porque la sociedad colombiana y el gobierno nacional nos ha dejado solos. Un esfuerzo propio de nosotros porque queremos salir a ser útil a la sociedad. Solo aspiramos a ganarnos el derecho de conquistar de quienes hicimos daño y alguna vez que este país nos permita regresar a las sendas correctas para vivir dignamente y en paz al lado de nuestras familias. Esta noche, en La Otra Opinión, la muerte de Carlos Tijeras.